Oiga, lo que sucedió en el estadio Hard Rock en la Florida fue por falta de seguridad o por el mal comportamiento de la afición de veras, que no sabemos comportarnos, ¿qué es eso? Michelle Rivera, de eso hablas el día de hoy. Querido Alex, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Hoy quería hablar sobre el tema de Donald Trump, pero no. Después del resultado del partido del día de ayer en Copa América, entre Argentina y Colombia, quiero dirigir otras palabras. Y es que este domingo se disputó la final de la Copa América, partido que tuvo como protagonista la selección de Argentina y Colombia. Pero, querido Alex, previo al encuentro se suscitaron eventos violentos, pues en múltiples videos que comienzan a compartir, o que se compartieron en ese momento en redes sociales, se mostraron aficionados sudamericanos, colombianos y argentinos, peleando contra los elementos de seguridad del Hard Rock Stadium, buscando ingresar a la fuerza por aires acondicionados, por las escaleras eléctricas que dejaron destrozadas además. Y bueno, se conocen más detalles sobre esta situación. Sabemos que se detuvieron algunas personas en el momento, pero según lo que han podido reportar desde Florida, aficionados colombianos, se habrían quedado sin entradas, y eso habría ocasionado, obviamente, que se diera esta situación de violencia. Pero bueno, figuras como Messi, James Rodríguez, como protagonistas, pues obviamente provocaría una situación como esta. Pero bueno, al entrar en desesperación debido a esta situación, los hinchas saltaron los muros de contención, entraron a las fuerzas, se enfrascaron en una batalla a acampar contra los policías que resguardaron el inmueble, y bueno, las noticias que se tienen es que hay heridos, esto provocó obviamente un retraso en el partido, que al final cerró de forma maravillosa con la cantante Shakira, además de que también Karol G trató de, pues, moderar un poco la situación que estaba ocurriendo con su interpretación del himno colombiano, entre otras cosas. Querido Alex, yo creo que el peor ejemplo que damos como latinos, lo dimos este fin de semana en el Hard Rock Stadium de Florida, portándonos de esta manera, destruyendo, intentando ingresar por el aire acondicionado. Lo que hacemos en nuestros países, porque también pasa en México, obviamente, lo hicimos ayer acá en Estados Unidos. Yo creo que hay que tener mesura, yo creo que hay que tener valores, yo creo que jamás hay que apuntar a la violencia. Vean lo que pasó con el expresidente Donald Trump, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Querido Alex, es un evento deportivo al que acuden familias, y lo último que se quiere es dejar un mal ejemplo a nuestros hijos. Así que ahora tenemos que reparar destrozos, ver qué va a pasar con los detenidos, cuestionarlos por qué se pelearon, pero sobre todo por qué enfrentarse a la policía. ¿Qué va a pasar? Que ya no nos van a querer poner en ningún estadio para que podamos tener acceso a los partidos de fútbol, todos los latinos en Estados Unidos, así que vayamos, vayamos calmándonos, tranquilizándonos, porque al final se trata solo de una contienda deportiva. Aquí la violencia, la violencia no debe tener cabida. Querido Alex, este es mi comentario iniciando la semana. Muy bueno. Gracias, Michelle Rivera. Bueno, y lo más preocupante, que en año y medio viene la Copa del Mundo en Estados Unidos, y esto deja una gran enseñanza para prepararse mucho mejor. Entonces la pregunta es, ¿lo que pasó ayer en el estadio Hard Rock de la Florida fue por falta de seguridad o por el mal comportamiento de la afición? Usted tiene la última palabra.